Entra en vigor la aplicación del uso obligatorio de mascarilla en Madrid. La nueva orden de la Consejería de Sanidad de Medidas Preventivas ante el coronavirus comienza este jueves con la ampliación a su uso obligatorio, la limitación de las reuniones en terrazas a grupos de un máximo de 10 personas y las restricciones de horario al ocio nocturno. Sin embargo, el uso de la mascarilla no será exigible al realizar actividad deportiva, durante el consumo de bebidas y alimentos, en los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población, en las piscinas durante el baño y mientras se permanezca en un espacio determinado sin desplazarse y en los centros de trabajo, exclusivamente cuando los trabajadores permanezcan sentados en su puesto de trabajo. No obstante, la mascarilla será obligatoria en las anteriores excepciones cuando no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad establecida de 1,5 metros. Otra de las nuevas medidas será la limitación de grupos con un máximo de 10 personas al aire libre, como pudieran ser parques, zonas comunes, jardines y terrazas. En el caso de los domicilios o parceras particulares, el Gobierno regional recomienda también que no haya reuniones privadas con más de 10 integrantes. En el ámbito de la hostelería y ocio nocturno, se limita también la afluencia de personas a un máximo de 10 en torno a una o varias mesas. Además, estos establecimientos podrán permanecer abiertos hasta la una y media y no podrán admitir clientes a partir de la una de la mañana. También será obligatorio que los locales de restauración y ocio nocturno lleven un registro para permitir a los clientes aportar datos de contacto con la finalidad de localizarles si con posterioridad se confirma un caso positivo en uno de estos establecimientos. La Comunidad de Madrid no requerirá finalmente a los clientes de locales de ocio nocturno y salones de banquetes aportar el DNI en el registro de entrada que deben desplegar estos establecimientos dentro de las nuevas medidas para hacer frente al coronavirus.